Hola amigos, hoy aprenderemos a preparar una sopa nutritiva de avena tostada con menudencia o menudo de pollo. Para hacer esta receta necesitaremos la menudencia de dos pollos o tres pollos, tres cucharadas colmadas de avena, pimienta, sal, comino, achote, media taza de arvejas, una zanahoria pequeña, col, cilantro, cebolla roja, cebolla blanca o larga, ajo, pimiento y media libra de papa chola. Limpiamos bien las patitas de los pollos, cortamos los pescuecitos, la molleja y separamos los hígados aparte. Entonces acá vamos a poner a desangrar en un poco de agua con sal la menudencia y dejamos remojando para que suelte toda la sangre que tenga. Ahora vamos a hacer un refrito, tenemos el ajo, la cebolla larga, la roja, el pimiento, aceite con color poachote, pimienta, comino y un poco de sal. Sofreímos esto cuatro o cinco minutos y ponemos a calentar un poco de agua. Mientras se sofríe esto, miren cómo soltó toda la sangre en la menudencia, vamos a escurrirla bien, la enjuagamos otra vez y la reservamos. Ahora vamos a agregar aquí la menudencia sin los hígados y los tallitos del cilantro. Los hígados los vamos a reservar. Vamos a poner agua caliente, aproximadamente dos litros y vamos a dejar cocinar la menudencia 25 minutos para que quede bien suave. Mientras hierve la menudencia vamos a tomar un sartén que no tenga nada de aceite y vamos a tostar lentamente la avena a fuego bien bajo hasta que se ponga doradita. Ahora en una olla pequeña vamos a poner agua a hervir y aquí vamos a precocinar el hígado. Esto hacemos para que nuestra sopa no quede oscura. Solo vamos a dejar 10 minutos este hígado aquí hirviendo y lo vamos a retirar. Luego de 10 minutos vamos a retirar los hígados que están precocidos y miren, quedan limpiecitos y esta agua la vamos a desechar. Esto es lo que dañaría el color de nuestra sopa. Bueno amigos, luego de que esta menudencia ha hervido 25 minutos, acá vamos a agregar la avena que ustedes ya vieron ha cambiado de color, está tostadita. La agregaremos aquí. También vamos a agregar la zanahoria que la he cortado así en rodajas. Puede usted cortar a su gusto las papas en pedazos grandes, la cola he troceado con los dedos y las arvejas. También vamos a agregar acá los hígados que están semi, semi cocinados, están medio cocidos. Entonces esto vamos a dejar cocinar acá 15 minutos más. Usted compruebe el punto de la sal y esperemos que se cocine. Cuando esta sopa ya esté un poco espesa retiraremos los tallitos del cilantro y esto no tiene que quedar ni muy espeso ni muy ralito. Si necesita un poquito más de tiempo deje que la avena se abra y quede así en este punto muy bonito. Todo esto ya está perfectamente cocido. Entonces acá comprobando el punto de sal vamos a agregar el cilantro y estamos listos amigos. Miren qué belleza de sopa, riquísima. Bueno amigos nuestra deliciosa sopa de avena tostada con menudencia está lista. Yo la estoy sirviendo ahora con un pedacito de aguacate pero usted la puede servir como usted prefiera. Miren el punto de la sopa, la papa por eso se la pone en pedazos grandes, es una papa chola que se va a desboronar pero debe de quedar así. Sin más amigos yo me despido. Espero y les haya gustado esta deliciosa receta. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye.